Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Sergi Swim Coach Entrenamiento Aguas Abiertas y con el vídeo de hoy te voy a presentar el entrenamiento de la semana número 5. Todos sabemos que para el entrenamiento de las aguas abiertas el factor más importante desarrollar es la resistencia aerónica. Pero, ¿qué opináis del entrenamiento de la fuerza? ¿Se puede desarrollar el entrenamiento de la fuerza dentro del agua? ¿Sólo se puede hacer fuera del agua? Hoy te voy a presentar una propuesta para entrenar la fuerza resistencia y la fuerza resistencia específica dentro del agua trabajando en una zona de aeróbico ligero. Probablemente, si vas evolucionando este tipo de entrenamientos, podrías entrar en zonas más intensas, en zonas de aeróbico medio, incluso en zonas de potencia con sprints cortos. Pero vamos a centrarnos hoy en un desarrollo de la zona aeróbico ligero incidiendo en la fuerza muscular, la fuerza resistencia, la fuerza útil que utilizamos dentro del agua para avanzar. Sabemos que existen muchas diferencias entre nadar en piscina y nadar en aguas abiertas y el tema de la fuerza es uno de ellos. La resistencia que te ofrece el medio, la resistencia que te ofrece el agua en aguas abiertas, es mayor a la que te ofrece el agua de la piscina. Por lo tanto, tendremos que hacer algo distinto para que nos dé ese plus y esa fuerza extra para podernos mover bien dentro de las aguas abiertas y, sobre todo, aguantar las largas distancias que nos enfrentaremos en las competiciones o en vuestros retos. Quédate hasta final del vídeo porque después de que te explique el entrenamiento, te daré diferentes tipos de metodologías para poder trabajar esta fuerza resistencia en el agua. Al mismo tiempo, si no estás suscrito al canal, por favor, considera suscribirte, dale la campanita para que te lleguen las notificaciones y, si te gusta todo este contenido que estoy acompañando contigo, dale a un like. El entrenamiento de la semana 5 nos centraremos en el objetivo principal que es el trabajo de la fuerza y, para ello, vamos a presentar una propuesta en la que los objetivos, bueno, los ejercicios del objetivo principal se realizarán con una serie de materiales que harán que podamos incidir más en esa fuerza, como son nadar con camiseta y utilizar algunos paracaídas, algunos utensilios que se pueden comprar o bien se pueden incluso construir de una manera muy, muy económica. Empezamos con el warm-up y el warm-up, cuatro tareas, 800 metros, 75 nadar, 25 remada y es estilos individual. Deberías hacer dos veces una remada de cada estilo. Durante los primeros 200 metros haces 75 nadar y 25 remada de mariposa. En los siguientes 200 metros, 65 nadar, este nadar siempre es libre, ya 25 remada de espalda y así sucesivamente con cada estilo. Luego la segunda tarea, 6 de 50 de técnica, como hemos visto en algún entrenamiento anterior, esto es muy importante de trabajarlo así, escoges dos ejercicios y ejecutas esos dos ejercicios a tres velocidades. El primer ejercicio que te propongo es hacer rolido con un brazo, el otro brazo como se llama on the pocket, en los bolsillos, abajo en el costado, en la pierna y trabajas solo con un brazo respirando al mismo lado que mueves el brazo o también puedes trabajar al lado contrario, eso puedes escoger tú donde quieres incidir más. Y el otro ejercicio, coordinación de fondista. Coordinación de fondista es como casi casi el punto muerto, cuando tenemos un brazo extendido al frente y el otro está haciendo el recobro y hasta que no llega prácticamente adelante del todo a tocar la siguiente, la mano no se hace la siguiente brazada. Es casi casi el punto muerto pero sin que lleguen a contactar las dos manos delante. Luego el 6-100 pies, 6-100 pies, aletas, 3 saliendo cada 1-30, 3 saliendo cada 1-25, esto es piernas con aletas, ritmo rápido para los que tengan estas velocidades, si no, pues exígete un ritmo rápido e intenta descansar 10-15 como mucho. Y el 12-25 donde harás una de pies subacuático, una con los dedos en la posición del ok, nadar con los dedos en posición del ok, veréis que si se escapa, se escapa el agua, pero es una manera de trabajar la sensibilidad de las manos, luego una progresiva, progresando dentro del 25 y una de mariposa dorsal, sería pies mariposa dorsal, boca arriba, saliendo cada 30 segundos. Muy bien, 4 tareas para calentar un poco todo el cuerpo y que nos preparemos para la parte principal, que va a ser bastante exigente, sobre todo a nivel muscular. Primera tarea del main set, vamos al main set, 6 de 200 brazos con camiseta. La camiseta debe ser de tirantes, evitamos tener las mangas porque las mangas se quedan en el hombro, enganchadas y hacen que el recobro sea muy lento e interfiere muchísimo en la técnica de nado. Por lo tanto, vamos a buscar una camiseta que tampoco absorba muchísima agua, simplemente una camiseta ya es una resistencia extra y, por favor, hombros libres para que notéis bien el recobro. La propuesta de la salida es salida de 2.50 o 3 minutos, ganadores que pueden hacer entre 2.30, 2.40, los tiempos con camiseta en brazos, con pull y palas, pueden ser muy similares a los tiempos que tú haces nadando. Evidentemente, uso uno un poco por encima. A lo mejor estamos hablando de 2 o 3 segundos al 100 un poco más lento, pero para que juegas referencia, si ves que la salida del CADA no sabes cómo coordinarlo, asegúrate de descansar entre 20 y 30 segundos como mínimo y que puedas mantener un pulso de aeróbico ligero. Luego hacemos 100 suave, para relajar un poco, nos quitamos la camiseta y vamos a la siguiente tarea, que se trata de hacer 4 de 150 nadar con un paracaídas pequeño. Más palas. Paracaídas se pueden comprar en cualquier tienda especializada de deporte, por internet podéis buscar, no voy a hacer propaganda, pero podéis buscarlos seguro en tiendas conocidas o por Amazon seguro que podéis encontrar y también os animo a que lo construyáis vosotros mismos. Podéis comprar un cinturón o podéis tener un cinturón de casa, de estos de cualquier mochila, le podéis poner una cuerda y al final de todo podéis poner una esponja de estas de lavar coche, una esponja grande que absorba agua, podría ser también una sobrecarga, podéis ponerle un gorro de water polo enganchado que haga como una vela o, bueno, imaginación al poder, pero generar una resistencia detrás vuestro, incluso también con las garrafas de agua, pueden estar llenas de 3, 4 o 5 litros y llevas ese peso nadando. Hay muchas maneras para poder simular este paracaídas. Y también te propongo una salida de 2'15", 2'30", pero como hablábamos antes, los ritmos aquí sí que se disparan un poco, aquí nadas mucho más lento que tu ritmo de nado, asegúrate 20-30 segundos de descanso como mínimo. 100 metros suave y siguiente tarea, 6 de 100 nadar con paracaídas pequeño, pero en vez de palas ponemos aletas, trabajamos más con las piernas y la salida que te propongo es de 1'30", 1'40", 100 suave y 12 de 50, 25 mariposa, 25 crawl, salida cada 55. Si no controlas bien estos ritmos, descansa entre 10 y 15 como mínimo y 100 suave. Como veis es una estructura de más distancia, distancia más larga, distancia cada vez más corta, donde combinamos un trabajo con camiseta, en puli y palas, en brazos, el trabajo de paracaídas con palas, siempre paracaídas pequeño, hay paracaídas con tres dimensiones y el pequeño es para hacer este tipo de trabajos, el grande sería para hacer trabajos de sprint. Luego la 6 de 100 con las aletas, incidir más en las piernas y acabamos con un trabajo de mariposa. Tarea de recuperación de cooldown, 300 aletas, 50 crawl, 50 espalda, 200 aletas, 50 crawl, 50 braza y 100 suave. Un total de 6.000 metros. Las tareas en el nivel intermedio y en el nivel principiante son las mismas, pero reducen los metrajes tanto en el calentamiento como en las tareas principales y aquí os hago una propuesta de unas salidas, unos caras un poco más fáciles en el nivel intermedio y como hemos dicho, si no te cuadran, descansa entre 20 y 30 segundos. En el nivel principiante sí que he eliminado las series de 50 con mariposa porque ya para empezar con estos estímulos de camiseta y paracaídas ya es más que suficiente para tener ese estímulo extra de la fuerza en el agua. Espero que te haya gustado la propuesta de entrenamiento de esta semana y ahora lo que quiero es que vayas a la piscina, lo pruebes y me dejes los comentarios y tus sensaciones. Y a continuación te voy a presentar las diferentes metodologías de entrenamiento de fuerza resistencia en el agua. De este modo podrás estimular por diferentes vías esa fuerza resistencia que queremos mejorar y seguro que obtendrás mejores resultados. Pues aquí tenemos una clasificación de los diferentes métodos de trabajo de la fuerza para trabajar dentro del agua. Por un lado, tenemos el trabajo puro, el que siempre se ha hecho de toda la vida, de trabajar con un pool boy y unas palas. Tienes aquí en la fotografía, pool boys hay de muchos tipos, pero uno que se sea cómodo, que te eleve el centro de tu cuerpo, tu cadera y tus piernas queden un poco levantadas. Y las palas también hay de muchos tipos, estándar, para empezar no os compliquéis, unas estándar, unas de talla media y tampoco queramos hacer palas muy grandes que podrían tener, podrían acarrear problemas de hombro. Y siempre es recomendable una banda, una banda para tener los pies atados, porque se tiene tendencia siempre a ir moviendo los pies. Evidentemente, esto de la banda es complicado, porque si no tienes control del cuerpo, tu cuerpo va haciendo como momentos laterales, se va desplazando lateralmente y es un poco incómodo, así que muchas veces los nadadores quieren llevar los pies libres para equilibrar, no patean, pero sí que equilibran. Entonces, esta sería la primera opción, el primer método, el más típico, el más tradicional. Por otro lado, tenemos lo que es trabajar con sobrecargas. Como os he comentado en el vídeo, existe la posibilidad de ponerte una camiseta, pero por favor, siempre con hombros libres. Luego podemos tener bañador de carga o de bolsillos. Aquí tenemos un ejemplo, cargador de bolsillos, bañador de bolsillos. Después podemos tener barcaídas con diferente dificultad, pequeño, mediano, grande, garrafas de agua, que las puedes llenar hasta el nivel que tú quieras, un litro, dos litros, tres litros, cuatro litros, entonces pesan más o pesan menos, tienen más peso, se sumergen dentro del agua o tienen más aire y van por encima del agua, porque también es un lastre. Puedes regularlo. El power rack, que es una máquina como una polea, que tú vas levantando peso con un cinturón, y gomas resistidos. Las gomas se atan en el pollete, se atan en la pared y tú nadas contra la goma. Y luego tenemos el trabajo para transferir la fuerza. Esto suele ser siempre trabajo facilitado. Puedes utilizar aletas y palas, y suelen hacer series cortas a alta intensidad. Y luego también existe el método de las gomas, pero en vez de hacerlo resistido, en contra, sino a favor. Vas a favor de la goma y nadas a súper velocidad. Entraré en más detalle en cada uno de ellos en un siguiente vídeo, que lo pondremos, lo colocaremos dentro de la lista de reproducción de conceptos teóricos. Simplemente deciros en esta diapositiva, que veis que pongo FR barra potencia, pot, FR es objetivo de trabajar la fuerza resistencia y la potencia. Hay métodos que sirven para trabajar las dos variables, las dos manifestaciones. Con pool y palas puedes trabajar fuerza resistencia, mucho metraje, baja intensidad, y también puedes trabajar potencia, series cortas a mucha intensidad. Y ocurre lo mismo con cada uno de estos métodos. Hay métodos que son adecuados para las dos manifestaciones, y hay métodos que son puros de potencia, como pueden ser el power rack, las gomas resistidas, aletas y palas a alta intensidad, y gomas asistidas. Muchas gracias por estar ahí, y no te olvides de pasar por la lista de reproducción de los entrenamientos, donde ya llevamos cinco acumulados, y también por los vídeos de conceptos teóricos como el de las zonas de entrenamiento, que te va a ser muy útil para entender todos los entrenamientos y cómo tienes que llevarlos a cabo. Así que, sin más, muchas gracias, y nos vemos en los siguientes vídeos.